Ya le dimos a conocer esta entrevista donde Fernando El Collado entrevista a Miguel Márquez en este segmento de Traga Luz con preguntas directas, preguntas que no conoce el entrevistado sobre temas polémicos, que requieren respuestas rápidas, respuestas además, bueno pues, suficientes, sustentadas, creativas también frente a un interrogatorio del que se desconoce hacia dónde va a ir. Pero ahora un experto en análisis de imagen, de comportamiento, de conducta de los políticos revisa las respuestas del gobernador. Es Emiliano Salas. No tenemos noticia de él, probablemente por ignorancia nuestra, pero se da a conocer con este video que por lo pronto en Guanajuato tuvo una intensa circulación en redes sociales. El análisis del lenguaje corporal que el gobernador ha mostrado cuando es obligado a abordar en la entrevista algunos temas críticos de su gestión, temas que por cierto han sido poco abordados en la prensa local y en la prensa nacional, pero usted los conoce porque aquí, en Zona Franca, sí hemos estado hablando precisamente de estos temas. El compadre del gobernador, Rafael Gallo Barba, lo que pasó en Ciudad de los Niños también es otro tema. Bueno, más que platicarlo, lo dejo con este video. Es un video que ya alcanza más de 15 mil visitas y que tiene más de 200 reacciones en la red YouTube y ha sido compartido más de casi 400 veces. Un video que se está volviendo viral, específicamente en Guanajuato. La conclusión de Emiliano Salas es que Miguel Márquez, lo dice con suavidad, no es una persona muy sincera. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Emiliano, experto en lenguaje corporal y vamos a estar analizando a aquellas personas que tienen aspiraciones a la silla presidencial. Y vamos a iniciar con el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Resulta que acaba de hacer una entrevista hace un par de días y la vamos a analizar para ver si es sincronía con su lenguaje corporal, las palabras, para ver qué tan sincero es. Entonces, vamos a la entrevista. Proviene de Guanajuato. Es su gobernador, panista. Acaba de levantar la mano. Se observa y se mira como una propuesta seria para buscar la presidencia en 2018. Nos llega cargado de ilusiones. Mentir le debe parecer un pecado. Exactamente. Es un tema de conciencia. Entonces, ¿no miente? No. ¿Diría que es honesto? Sí. ¿Confiable? Sí. ¿Ya quedamos que mentir es pecado? Claro. ¿Y qué ha entendido por ser político? Pues yo creo que es una gran avenida de oportunidades para servir al prójimo, para servir a los demás. Observa cómo hace este pequeño apretón de los labios. No cree en lo que está diciendo. ¿No está mintiendo? No. Nos lo confirma con este movimiento asimétrico facial. Sigue sin creer en lo que está diciendo. Es decir, no hay tanta sincronía, no está creyendo en lo que está pensando y está diciendo. En pocas palabras, está estructurando la parte verbal para convencernos. Le hacen una pregunta muy concreta. ¿Para qué quiere ser usted presidente? ¿Para qué querría ser presidente? Yo soy un convencido, como lo he hecho toda mi vida, para transformar y cambiar la vida de las personas. Vemos este ligero movimiento de no, no cree en lo que está diciendo, acompañada de una microexpresión de repulsión en la parte central del rostro. Es decir, sigue sin creer lo que está diciendo, está estructurando las palabras para convencernos. Y le hacen la siguiente pregunta. ¿Cualquiera puede ser presidente? ¿Cualquiera puede ser presidente? Yo sí creo, si tiene la pasión, el amor, el compromiso por este país y la inteligencia de saber aglutinar los diferentes inquietudes de los mexicanos, claro que lo podemos transformar. Y no responde como el típico político, si el amor, si la vida, si la pasión. Es más, te invito a que veas toda la entrevista completa y puedes observar cómo nos hace puras evasivas. No responde generalmente las preguntas de una manera concreta o concisa. Y ahora le preguntan, ¿usted tiene todo esto para ser presidente? ¿Cómo es su lenguaje corporal? Y usted lo tiene. No es precisamente de un alfa, no es precisamente de un líder que pueda dominar y que esté en la silla presidencial, sino al contrario. Vemos estos pequeños gestos de sumisión y de una persona insegura para ese tipo de perfil. Después empieza a ponerse esto más interesante. Días antes, o semanas antes, tiempo antes a esta entrevista, le preguntan sobre su relación con Rafael Barba en el gobierno. Y vean cómo es su lenguaje corporal. Gobernador, el regidor Aurelio Martínez Velázquez le pide explicar cuál es la relación y la influencia que tiene Rafael El Gallo Barba en su gobierno. ¿Qué le diría usted a usted? Yo no tengo nada que decirle a él. Gobernador, usted no tiene nada que responderle al regidor, pero a los ciudadanos que tienen la misma duda, ¿qué le dicen? Muchas gracias. Es que, insisto, es un tema que para mí carece de sustento, es un tema de particulares y yo no voy a entrar en la vida de los particulares. Vemos apaciguadores en las cejas, vemos esta lucha interior entre lo que siente y quiere expresar, decide no responder a los reporteros y evade la pregunta. Más adelante en esta entrevista le hacen una pregunta muy similar. ¿Qué relación tiene este personaje en su gobierno? Bueno, como ya se la habían hecho anteriormente, seguramente la estructuró, pensó qué plan hacer, qué plan realizar para no equivocarse y ahora contesta de una forma muy segura, muy concreta. Obsérvalo. ¿Quién es Rafael Barba Vargas? Rafael Vargas es un amigo, un compadre, un servidor. ¿El gallo? El gallo. ¿Opera para usted? No, me apoyó en su momento, sí, con los empresarios, a conocimiento con ellos. ¿No intervino en licitaciones o contratos de gobierno? No. ¿Bierno? No. ¿Bierno? No. ¿Bierno? No. Pero su lenguaje corporal simplemente lo traiciona. Vemos con este gesto como hay algo que quiere ocultar, hay algo que no es muy sincero. Realmente es una información que está posiblemente alterando. Lo que más me llama la atención son los ilustradores. Los ilustradores son estos movimientos de las manos que utilizamos de forma universal, una manera inconsciente. Obsérvalo, tú siempre te estás comunicando a los demás moviendo las manos. Tienen distintas clasificaciones. Mucha emoción, baja la emoción, ecuanimidad, sincronía, acepto responsabilidades, pienso en los demás, en fin, tiene muchas clasificaciones. Pero cuando somos sinceros, finalmente estamos moviendo las manos. Ahora, ¿qué sucede cuando mentimos? Los ilustradores prácticamente desaparecen para estructurar la mentira, recordar el plan que decidimos seguir, no equivocarnos con las palabras. En el 97% de la entrevista, el gobernador de Guanajuato está en esta posición. Bien, ya sabemos que es una señal de poder, pero si en toda la entrevista pone esta posición, simplemente rompe el efecto. Y no hay ilustradores, no hay ilustradores. Lo que nos lleva es que está estructurando cada parte de la palabra, cada parte del diálogo para convencernos con su voz, pero olvidó su lenguaje corporal. Sobre todo, lo que nos lleva es que es importante para intervenciones de los años que nos lleven a su ascvencia. Es instructions. No, ya tube. Me llevo a la conclusión de que no es una persona muy sincera, no es una persona que nos está transmitiendo en ese momento lo que está pensando, sintiendo y en el lenguaje corporal a mi punto de vista queda descartado. Una persona honesta, una persona sincera estará moviendo las manos de una forma natural para decirnos lo que realmente está pensando, sintiendo o las intenciones que tiene. Para mi punto de vista, rompe el primer punto del lenguaje corporal en la parte de confiabilidad. Te invito a que me envíes más videos de análisis, más entrevistas, a quien quieres que analice, nos vamos a ir con todos los partidos políticos, incluso con los independientes. Ayúdame a darme información, retroalimentación y seguimos en contacto. Bueno, por demás interesante lo que ha hecho este experto Emiliano Salas. Decimos, lo que queremos platicar con él, hacerle una entrevista, no se podrá en los próximos días debido a compromisos de trabajo que él tiene, pero le insistiremos y estaremos pendientes de sus próximos análisis de otros aspirantes a la candidatura presidencial en este caso. Tenemos además noticias de que él es egresado de la Universidad de La Salle Bajío, por lo cual también le da una vinculación con Guanajuato. Voy a una pausa, continuamos.